Al acercarse al cerrito del Tepeyac, por donde pasaba diariamente, escuchó una música muy hermosa y una voz que le decía muy dulcemente Juanito, Juan Dieguito Juan Diego pensó que estaba soñando, se detuvo a mirar para todos lados y caminó en dirección hacia donde había oído la voz. Cuando llegó a la cumbre del cerrito, vio a una señora radiante de belleza. Su vestido brillaba como el sol y en su cara tenía una expresión de ternura, amor y compasión. Ella le dijo Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, tengo que ir a tu casa al tanto loco para escuchar las cosas de mi más. Que los señores, los sacerdotes, de la orden de nuestro Señor. Sabe y entiende, Juanita, el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen María, la Santa Madre del verdadero Dios por quien se vive, Madre del Creador del Cielo y de la Tierra. Deseo que se me haga aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra, a todos los que me invoquen, me busquen y en mí confíen. Escucharé sus lamentos y remediaré sus penas, sus miserias y dolores. Dijo mío, ve al Palacio del Obispo y dile que no te envío. Manifiestame lo que te he dicho y dile que aquí, en este sitio, al pie del cerrito, me edifique un templo. Señora y niña mía, yo estoy de camino para cumplir tu mandato. Juan Diego se fue apresuradamente al Palacio del Obispo, Fray Juan de Sumárraga, religioso franciscano que hacía poco había llegado. Quiso pasar de inmediato, pero los sirvientes no lo dejaron. Les dejo que me dejen ver al Señor Obispo. Les traigo un mensaje muy importante. A ver, hijo, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué es eso tan importante que quieres decirme? Señor, iba a estar en el club con papá. ¿Qué la vida? Pues mira, hijo, ustedes cuentan muchas historias raras, hijo, de fábula y de espanto. Vuelve mañana para que yo con mucha atención escuche esa historia tan bonita. Juan Diego le contó al Obispo todo lo que había visto y oído y todo lo que la Virgen le había encargado, pero el Obispo no le creyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!